Hola Piscis, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico-laboral tendrás a buscar la comodidad en el terreno laboral estos días y preferirás que los demás trabajen más que tú. Puede que, debido a esta actitud, dejes pasar algunas oportunidades importantes a nivel profesional que podrían ayudarte a hacer crecer en el futuro. Intenta ser más proactiva con tu trabajo y demostrar que vales y que puedes adquirir verdaderos compromisos y responsabilidades en la empresa. En la salud, deberías intentar controlar tus nervios durante esta semana, ya que cualquier situación emocionante que vivas en estos días te podría traer algunas palpitaciones cardíacas y problemas de corazón a largo plazo. Aunque las molestias puedan ser intensas, procura no pensar demasiado en ello, porque, si te cuidas, la situación volverá pronto a la normalidad. Y en el amor, la profundidad será una característica clave en tus relaciones estos días, por lo que vas a ser alguien muy intensa y con una gran conversación. Te gustará conocer a fondo a las personas y no querrás quedarte en la superficie de las cuestiones. Tendrás la posibilidad de hacer nuevos amigos y, si no tienes pareja, de encontrar a alguien especial en estos días. No tengas miedo de enamorarte de nuevo, porque podrías encontrar a la persona con la que siempre habías soñado. ¡Ánimo pistis! ¡Hasta la semana que viene!